¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien en casa. Les saludo a su canal amigo Manos Peruanas. Mi nombre es Omar Elías y por primera vez llegas aquí a este canal. Te doy la bienvenida y te pido que te suscribas porque es completamente gratis. Así es amigo, completamente gratis sin costo. Como verán, hoy tenemos una receta muy curiosa. Así que esta hojita que ustedes están viendo acá se llama Flor de Jamaica. Y es muy común en Centroamérica, en México, en parte de aquí de Latinoamérica. Vamos a indicarle para qué sirve, a ver, ¿qué es? Porque esto nos ayuda a reducir la presión arterial y perder un poco de peso. Ahora que nosotros estamos haciendo un poco de dieta, vamos a preparar nuestra agüita de Jamaica. Súper fácil, un video muy rápido, un par de minutos si no me equivoco. Pero esto te va a ayudar a bajar de peso. Pero sin antes de decir los ingredientes. Acá tenemos nuestra flor de Jamaica, aproximadamente son unos 100 gramos. El equivalente por lo menos a unos 3 litros de agua. Tenemos acá canela, 3 ramitas de canela y tenemos unos 5 o 6 clavos de olor. Y nada más. Esto lo vamos a hervir y van a ver que esto lo voy a poner como cañón. Aquí tenemos aproximadamente unos 3 litros de agua que, como les dije, 100 gramos de Jamaica vamos a poner. Y vamos a utilizar acá nuestra canela y nuestro clavo de olor. Esto vamos a esperar que hierva. Pero así, como es beneficioso para muchas personas, también es perjudicial para algunas personas que no son recomendables. Por ejemplo, los niños, los ancianos y las personas que son diabéticas. Vamos a aprender un poquito que ver qué elimina la flor de Jamaica. El té de flor de Jamaica contiene fenólicos y flavonoides que ayudan a disminuir la absorción de grasa en el intestino y quemar la grasa acumulada en el organismo. Además, es depurativo, desintoxicante, amigo, que ese es muy importante. Así que vamos a poner nuestra flor de Jamaica y vean cómo ya va cambiando nuestra flor. La he lavado un poquito. Así que vamos a esperar que esto hierva. A ver, vamos a ver, vamos a retirar y vean cómo, como verán, ya está hirviendo nuestro Jamaica. No es chicha morada. Ahora, lo que tenemos que hacer es, vamos a colarlo. Vamos a retirar todo, nuestras flores de Jamaica, el clavo de olor, la canela, la canela. Y lo vamos a poner esto a enfriar y lo vamos a poner en una jarra para nuestra presentación. Hemos terminado esta receta súper fácil, súper, súper sencilla que puedes hacer en casa. Y para los que no saben qué es la flor de Jamaica, ¿dónde lo puedes encontrar? ¿Dónde lo puedes comprar? En todas las tiendas orgánicas puedes encontrarlo, puedes buscarlo. Y si estás en Perú, lo puedes encontrar en cualquier mercadito. Así que, amigo, pero vamos a saber, ¿para qué sirve? Ay, para adelgazar. Sí, efectivamente, es para adelgazar y todas las personas que sufren de la presión también. Pero esto lo puedes tomar después de cada comida, un vasito para eliminar las grasas. Así es, amigos. Tiene un parecido con nuestra chicha morada, ¿verdad? Las personas que han tenido la suerte de haber desgustado, probado, nuestra chicha morada, bueno, es algo muy similar. ¿Y a qué sabor sabe? La que parece de limón sabe a Jamaica, pero es de tamarismo, como dice nuestro amigo el Chao del Ocho. ¿Quién ha visto nuestro chavito? ¡Chavito! Bueno, amigos, si llegaste hasta acá, hasta el final del video, te doy muchas gracias. Te doy un abrazo enorme, con todo el respeto que se merece. Y te pido, como siempre, que te suscribas, que activas las campanitas, déjame tu comentario, regálame un like y compártelo siempre en las redes sociales, amigos. Conmigo será hasta una oportunidad, si así Dios lo quiere. Se despide de tu canal, amigo, Manos Peruanas. Goodbye, amigos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!